Sí, pues bueno, sobre todo la primera parte del planteamiento hoy de KS10, muy acertado ante una defensa que ya hemos visto replegada, con mucho orden, criterio también táctico del Alavés, es la figura del falso 9. Hoy Giovanni Lo Celso ha arraigado a un nivel altísimo, tanto en la creación como en el juego asociativo en el centro del campo y en la finalización. Otro media punta más que materializa. Ocasiones y goles, por supuesto, nos puso por delante. Eso ha llevado a Gesé a partir desde la izquierda, un Gesé que con metros es muchísimo más peligroso que sin espacios, como se ha visto en la segunda parte, y a Lainez que, escorado en banda derecha, tenía libertad de movimientos por el centro. En definitiva, ha sido una primera parte en la que ha habido mucha rotación de movimientos, mucho ir y venir de futbolistas, generar dudas, sobre todo permitir que surjan los espacios, para, como hemos visto en la ocasión del gol, William Carvallo sorprenda entrando desde la segunda línea. Esto ha llevado, ya incluso en la segunda parte, a un Betis muy profundo, muy profundo, con prácticamente los laterales de extremos, con Mandy, que ha estado siempre a la altura de William Carvallo, y el Betis que ha estado encorsetando al rival, yo creo que prácticamente con cada minuto que surgía del encuentro, y ni con marcas personales ha sabido solucionar el a la vez el problema que le estaba ocasionando el Betis. A medida que iban pasando los minutos, el Betis era profundo, los centrales no sabían a quién marcar, y sobre todo, la generación de espacio. Insisto mucho en esto porque el Betis, cuando se pone, lo vemos aquí mejor en 3D, cuando se pone a ser profundo con los laterales de largo recorrido, son tres futbolistas del mismo perfil, tres medias puntas, que van generando la incertidumbre en el rival. Incluso si los centrales van a campo rival, el Betis sigue teniendo la profundidad. Me parece que hoy ha sido también una magnífica ocasión para ver a un Bartra imperial, que desde atrás nos ha dado mucha jerarquía, mucho orden para los centrales. Un partido que se le ha escapado al Betis y Isidro por la falta de eficacia.